Yo soy Claudia Cruz, productora de cine y televisión, creadora de la plataforma Sin Filtro Digital. Hoy estamos aquí en el evento de lanzamiento, donde todos los personajes de Sin Filtro nos están acompañando. Sin Filtro Digital es una plataforma que tiene diferentes contenidos. Toda la gente se puede conectar desde su dispositivo móvil, desde su tablet, desde sus celulares. La idea es que la gente que hoy en día anda moviéndose y buscando contenidos de donde quiere, a cualquier hora, pueda encontrar ahí entretenimiento, con unos personajes que son frescos, que son dinámicos. La idea de Sin Filtro es romper esquemas. Y estamos esperando que toda la gente se conecte a nuestra plataforma, www.sinfiltrodigital.com. Es gratis. Y que nos sigan, disfruten el contenido y cada vez conozcan más personajes y diferentes formatos, porque eso es lo que queremos hacer, cambiar, entretener y que la gente se sienta conectada con nosotros. Hola, mi nombre es Adrián Lara y les doy un saludo muy especial a toda la gente que está conectada con nosotros a través de BogotáAlacarta.com. Yo soy uno de esos siete embajadores con mi contenido llamado Instintos Digitales. Y básicamente hacemos un recorrido por las redes sociales de famosos. Cómo editan sus fotos, qué filtros utilizan, cómo posan para un selfie. Y dando también información de personas que están alrededor de nosotros durante la entrevista. Ellos aportan también ideas y conocimientos digitales. Mi invitación es a que nos sigan, a que sigan también disfrutando de lo que BogotáAlacarta les ofrece. Soy Adrián Lara. Chao.